La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Evocar para no olvidar a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, que es el volumen que aquí presento, se trata justamente de un libro de homenaje por los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. En este volumen colaboramos varios investigadores, amigos, por supuesto, para llevar a cabo esta tarea. Y empezamos indudablemente desde los debates en el Congreso Constituyente de 1917, los debates en la Cámara de Diputados, en donde se discutió la ley que crea la Secretaría de Educación Pública, hasta indudablemente dar a conocer nuevamente esa voluntad, ese hombre, que es toda una pasión, que es José Vasconcelos. Entonces, este es el libro, ¿verdad? Que está estructurado de esa manera y en la cual tenemos a amigos como Estos colaboradores tratan y trabajan exactamente los temas que yo les decía a ustedes. Es analizar desde la creación por qué se creó, qué cosa es el tono. ¿Qué es el objetivo que perseguía? ¿Quiénes fueron los principales argumentos para que se crea la Secretaría de Educación Pública? Y sobre todo, el mensaje de Vasconcelos como rector y como el primer secretario de Educación Pública. ¿Qué queríamos con la creación de la Secretaría? ¿Cuáles serían sus bases constitucionales? Y por qué era tan importante que se creara esta institución que ya tiene ahora más de 100 años de su creación. Entonces, les recomendamos su lectura. Es una lectura ágil, es una lectura muy amena. Están algunos artículos con fotografías muy importantes de la época y todo ello es justamente para que ustedes se acerquen a conocer nada menos en la creación de la Secretaría de Educación Pública, en esa historia tan maravillosa que la cuentan los compañeros que les he citado. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Estudios Políticos de la UNAM.